Saludos, soy la doctora Giselle Tapia. Trabajo en la Universidad Ana G. Méndez en San Juan, Puerto Rico, institución privada con presencia a través de la isla y en el estado de la Florida. Mis estudios universitarios fueron dirigidos al diseño instruccional y a la tecnología educativa. A estos le acompaña que desde el 2009 me he desempeñado en diferentes áreas directamente relacionadas con el desarrollo curricular de cursos a distancia, la administración de una unidad de diseño, contratación y desarrollo de expertos en contenidos y de profesores para cursos en línea. Además de ser profesora en el programa de preparación de maestros particularmente ofreciendo cursos sobre la integración de la tecnología en la sala de clase. Durante la sesión asignada en esta academia, estaré presentando el tema de diseño instruccional y su currículo desde una perspectiva de liderazgo. Como lo establece la descripción de este módulo, nos enfocaremos en el diseño instruccional y su impacto al desarrollar cursos para el aprendizaje presencial y en línea. Los temas incluyen la ciencia detrás del diseño instruccional, comprender los modelos, evaluar la efectividad del aprendizaje electrónico, organizar el contenido y las imágenes y estimular el progreso de los participantes. Les esperamos.